Música Tú estás aquí porque quieres una vida mejor y yo voy a decirte que hace Andrés Londoño hoy y yo quiero que anoten la fecha y me hagan seguimiento y vengo diciéndolo con demasiado fervor y ojalá, ojalá no, estoy absolutamente seguro que así va a ser es que definitivamente con lo que estoy haciendo yo voy a ser millonario yo no sé si a ti te interese ese concepto pero voy a hacer unas comillas de lo que significa ser millonario ser millonario significa el concepto de mi concepto, es la posibilidad de ayudar a millones de personas la posibilidad de ayudar a mis seres queridos no es un concepto materialista, es un concepto incluso mucho más espiritual mucho más profundo es poder darle a mi mamá lo que quiere, a mi familia es poder darle a mi esposa, a mi hijo es poder ayudar hasta mi empleada de servicio está en la lista dentro de mis planes económicos está en regalarle una casa a la empleada de servicio que lleva conmigo más de 15 años y no solamente eso, sino seguirle pagando claramente su sueldo hasta que ella se vaya de este plano físico y para eso me quiero hacer millonario porque es que las intenciones se necesitan dinero para materializarse tu amor miren, no hay nada y yo quiero que entiendan esto no hay nada que robe más la autoestima de un individuo lo que es la pobreza y no hay nada que imposibilite más a un ser humano mostrar sus aspectos espirituales sin tener resueltos los temas materiales escúchenlo bien no hay nada que limite más a un individuo de expresar su espiritualidad que la falta de materialidad no hay nada no hay nada que le quite más posibilidades a un ser humano de demostrar su amor de no tener recursos no hay nada que quite más fuerza y capacidad de poder darle porque vamos a colocar un ejemplo yo le quiero mostrar a mi hijo que lo amo pero no tengo para darle para la comida ni para pagarle un estudio yo quiero darle lo mejor a mi esposa yo la amo profundamente pero mi amor para el bolso no hay para los zapatos no hay ni tampoco hay para ayudar a tu mamá amor yo te amo profundamente papá te amo profundamente y él te pide 100 mil pesos prestados 100 dólares 50 dólares no tienes como dárselos entonces incluso muchas veces nuestro amor se ve opacado por la falta de resultados en la vida escribe bien grande el éxito es un acto de amor propio el éxito es un acto de amor propio el éxito es una cuestión de obligación es incluso no es y aquí hay un fenómeno bien especial cuando entramos en esa línea delgada entre mis hijos y tú y tu resultado y tu trabajo y eso lo he hablado con mi esposa hemos puesto un orden y ahí ya voy a aterrizar al punto importante que quiero hablarte de que no nos podemos equivocar con el concepto de que por mí o sea tengo que darle balance a la vida para tener tiempo para mi hijo pero castigando el tiempo la productividad mira si tú verdaderamente amas a tu hijo no hay mejor forma de demostrarle amor a tus hijos que siendo exitoso que siendo absolutamente exitoso o sea no es ponerlo o sea no es ponerlo como la mayor excusa no es ponerlos como la mayor razón y para el proceso social ese concepto de éxito se pone un poco complejo yo he adoptado unas actitudes en mi vida que me están ayudando muchísimo el último año ha sido brillante para mi vida por unas actitudes que he tomado y entre ellas sale de uno de los libros del PEC del mes de Gran Cardón que dice actitud irracional acción irracional actitud irracional es que siempre seas positivo y que nadie pueda comprender por qué eres absolutamente positivo y acción irracional es que nadie pueda comprender por qué trabajas tanto pero créeme que te va a dar muchísimos resultados te vamos recapitulando todo lo que estoy empezando es arranco desde el punto principal y es que los felicito por el hábito que están teniendo pero quiero alentarlos a decirles de que ese hábito no es nada hoy que sólo tendrá sentido si lo sostienes en el tiempo porque estas iniciativas son muy comunes no tanto por en temas virtuales son iniciativas comunes en nuestras vidas cuántas veces has decidido empezar a hacer deporte cuántas veces has decidido empezar a leer cuántas veces has empezado a decir que vas a escribir algo cuántas veces has decidido o has planteado hacer algo valioso en tu vida te voy a dar un ejemplo de una acción simple que se puede convertir en un baluarte en tu vida un ejemplo un diario si tú tuvieras un diario y escribieras todos los días algo tú tendrías ya en un periodo de dos a tres años cinco años un libro para tu vida una biografía tendrías reflexiones solo escribiendo una página diaria una página diaria ahora vámonos al negocio esto me duele un poco pero pero es real me duele a mí porque sé que pasaría exactamente lo mismo pero te voy a contar y esto es un espacio de negocio y los quiero llevar a la productividad comprendiendo este concepto empecé a hacer un ejercicio que quiero ayudarte y es volverme más productivo con el poco tiempo que tengo y llevarlo a acciones estratégicas quiero que logres en tu vida identificar la acción vital que puede transformar tu realidad si tú me dijeras Andrés dame un consejo hoy un consejo hoy para porque yo veo que yo le hago y le hago pero no logro nada y como que sí pero como que no mantengo ocupado pero no avanzo yo le hago a todo y eso uno le da durísimo y pan y pum y guau pero no pasa nada ¿sabes por qué no pasa nada? porque nosotros tendemos mucho más a hacer que a pensar no es tan malo hacer claro que es más importante pero el orden siempre primero es pensar el antepasado de toda acción primero es un pensamiento el antepasado de toda acción primero es un pensamiento yo primero evalúo yo me senté con el siguiente concepto me sentí absolutamente identificado y lo vengo aplicando en mi vida y aquí viene el consejo ahora sí hay una ley que se llama la ley de selectividad en el éxito hay una ley que se llama ley de selectividad y esa ley tiene que ver con saber escoger lo que es estratégico y no viéndome el documental de Bill Gates a Bill Gates le preguntan ¿qué ha sido lo más determinante en tu vida? ¿qué crees que fue lo más poderoso? o sea ¿qué ha sido lo más determinante para el éxito en tu vida? y él contesta sin titubear algo que me pareció sorprendente que lo voy a unir a otro punto y él contesta sin titubear saber en qué centrar mi mente haber tomado una decisión de haber concentrado mi mente en una sola cosa Microsoft es Microsoft porque Bill Gates tomó la decisión infalible de centrar toda su energía productiva en ese aspecto y mira el imperio que creó aquí viene el fenómeno que explica la ley de selectividad la energía del individuo es limitada pero renovable es limitada pero renovable somos como la batería de un celular ¿qué quiere decir eso? me levanto por la mañana y a las tres de la tarde me dan ganas de hacer una siesta dos, una y por la noche ya estoy cansado si vamos y quitamos las horas del sueño de las 24 horas ya quedan 16 si le quitamos las dos horas de las alimentaciones baño ya quedan 14 si le quitamos las dos horas de las distracciones ya quedan 12 si le quitamos cuatro horas de obligaciones familiares ya quedan 8 si a esas 8 yo no soy consciente en donde las centro puedo perder mucho tiempo y no ser productivo y aquí viene el fenómeno del cual te quiero como aportar es la mañana que están haciendo es brillante porque eso en el tiempo se va a representar en salud en una mentalidad diferente en en unos pensamientos diferentes en conocimiento en en una en una estética mejor en una forma física mejor pero no va a dar dinero no va a dar éxito no va a dar éxito lo que da éxito es lo que hago después de esa mañana lo que da el éxito no es los hábitos para mantener mi bueno me faltó uno muy importante la oración o sea la oración da paz la lectura la mentalidad y la parte física pues la estética y energía cada cosa tiene su nivel copien este concepto este concepto es sumamente importante cada dimensión se desarrolla en su dimensión y cada dimensión tiene sus anhelos sus objetivos y sus necesidades para el espíritu está la paz para la mente está el conocimiento y para el cuerpo está la energía vital para el espíritu está la fe para la mente está la actitud y para el cuerpo posiblemente está la estética cada uno tiene su dimensión y ninguno es reemplazable de ninguno orando no se marcan las abdominales orando no se marcan las abdominales como haciendo abdominales no hay paz interior no hay paz interior en el concepto de hacer deporte pero si hay una sensación física de energía vital parecen sentimientos iguales pero no son iguales tener una energía vital buena una actitud mental buena y paz interior buena no son iguales no confundamos ese concepto la paz interior la paz ese gozo ese amor que se siente en el interior no se puede comparar con la energía vital que da el deporte pero si es importante entender que las tres permiten tener una vida en equilibrio y plenitud pero aquí viene el fenómeno discúlpeme pero quiero decírselos de corazón no dan éxito no dan transformación económica no lo dan solo son el cimiento el punto de partida después de que yo trabajo esas tres horas esas dos horas no sé cuántas horas estemos dedicándole a magnificar tu cuerpo tu mente y tu espíritu aquí viene un fenómeno bien especial yo tengo que comprender de que eso es el cimiento viene una segunda etapa de la productividad humana los hábitos de la mañana y ahorita les voy a contar algo nosotros mi esposa mi hijo y yo los hábitos de la mañana los replicamos en la noche como empezamos el día terminamos la noche nosotros como empezamos el día terminamos la noche y hemos encontrado ahí muchísimo valor entonces por la noche volvemos y leemos volvemos y oramos si no hacemos deporte pero si por lo menos oramos leemos la biblia leemos leemos de nuevo un libro hacemos con jerónimo un diario hacemos un diario con mi hijo y ese es el momento más lindo de nuestra hogar todas las noches a las 9 y media 10 de la noche terminamos nuestra vida agradeciendo terminamos nuestro día dándola toda pero dando amor dándonos ese momento de paz para los tres pero de 9 de la mañana a 9 de la noche esas 12 horas deben tener una estrategia deben tener un enfoque deben tener productividad basado en la selectividad de la ley de selectividad yo quiero que tú te preguntes y esto te va a ayudar mucho cuál es la acción vital estratégica que me acerca a lograr lo que quiero lograr cuál sería esa acción determinante que puede transformar mi realidad la mayoría de las personas que estamos aquí y todos los seres humanos a veces somos como los perritos que intentamos mordernos la cola le damos vuelta 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 a esa cola y nunca nos la mordemos y le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta porque nos pasamos las 9 horas haciendo de todo pero no haciendo nada estar ocupado no es igual que ser productivo estar ocupados no es igual que lograr tener resultados en la vida y la falta de resultados no es culpa del vehículo económico es falta de entender este principio que la productividad está determinada a la selectividad de las acciones la productividad está determinada a la estrategia al concepto de poder escoger las acciones vitales que transforman tu realidad la productividad está determinada a la diversidad